Música Alberto Núñez de Hijo, muchas gracias por recibirnos. Encantado. Mañana, este lunes, empieza el verano. ¿Qué previsiones maneja ahora mismo la Junta de Galicia para esta desescalada, que ya es la definitiva, entendemos? Esperemos que sí, si las variantes no nos castigan, esperemos que esta ya sea la cuesta abajo hacia la llanura definitiva, que es la situación de normalidad. El próximo martes vamos a tener un comité clínico y probablemente ya establezcamos el marco en el que vayamos abriendo actividades que todavía están cerradas, a partir del 1 de julio el ocio nocturno y ampliando los aforos en actividades que están abiertas tienen limitaciones de aforo. Yo espero que a partir del 1 de julio no haya una sola actividad cerrada en Galicia. Tenemos que estar vigilantes, el virus sigue existiendo, sigue haciendo daño. Tenemos personas jóvenes en las UCIs, personas de 22-23 años y llevamos varias semanas de una apertura casi completa y por tanto estamos notando que se estabiliza la situación, por tanto que no mejora la situación. Es verdad que nuestra situación sigue siendo entre las tres primeras mejores situaciones de España, pero tres ciudades como Coruña, Lugo y Ourense, digamos que en las últimas semanas no han mejorado sustancialmente. En todo caso yo pido y sigo pidiendo prudencia, la vacunación sigue a buen ritmo y por tanto espero y deseo que a partir de la próxima semana tengamos un marco ya de desescalada, paulatina y de apertura de todas las actividades que espero se produzcan a partir del 1 de julio. En esa hora mismo parece que la mejor noticia, aparte de la más o menos contención, es el acelerón que ha dado la vacunación. Creo que Galicia es junto a Asturias la comunidad autónoma que mejor ritmo lleva. Hay una estimación de cómo no se alcanzará la inmunización de rebaño. Galicia ha tenido como obsesión priorizar a los mayores, dado que son lógicamente a la población más vulnerable. Galicia es la primera comunidad autónoma en España en inmunidad de mayores de 50 años, tanto de primera dosis como de segunda dosis. Tenemos siete puntos por encima en la media de España. Estamos en el 96-97% de inmunidad en la primera dosis y cerca del 70% de inmunidad en la segunda dosis a todos los mayores de 50. En este momento estamos vacunando entre 40 y 50 y a partir de la primera semana de julio empezaremos ya de personas de 39 años hacia abajo. Nunca podemos dar una fecha concreta porque dependemos de terceros y es el número de vacunas que distribuye el Ministerio de Sanidad. Y a su vez el Ministerio de Sanidad depende de la compra centralizada de la Unión Europea. Pero calculamos que en los entornos de septiembre podamos tener una inmunidad mayoritaria de la población. Es decir, que sobre el 70% de la población en los entornos del mes de septiembre puede estar en una situación de inmunidad. Y por tanto ya encarar el mes de septiembre y siguientes con una población en el ámbito educativo. Y por tanto empezar el curso con las vacunas de personas que acuden a clase. Pero insisto, todo esto son proyecciones. Ojalá se puedan cumplir. Ojalá se pueda ganar alguna semana. Pero las planteamos desde la prudencia dado que nosotros no tenemos vacunas. Si tuviésemos vacunas, Galicia podría quedar inmunizada al 100% en dos meses y medio. Nuestra capacidad de dispensación de vacuna diaria son 100.000 vacunas. Hemos tenido semanas con 13.000, 14.000 vacunas para toda la semana. Ahora vamos un poquito más rápido. Pero lo cierto y verdad es que dependemos siempre de factores externos para conseguir ese porcentaje. Pero es cierto que Galicia junto con Asturias y Castilla y León son las tres comunidades con bastante diferencia. Las que van más avanzadas en la dispensación de vacuna. El sábado se quitarán las mascarillas al aire libre. Usted fue, creo que el presidente autonómico que antes empezó a pedir que se revisase o que se relajase esa norma. ¿Cree que se ha tardado demasiado? Mire, nosotros hemos planteado efectivamente desde hace ya bastante tiempo. Que el ritmo de vacunación nos iba a permitir que entre los meses de julio y agosto pudiésemos quitarnos la mascarilla al exterior. No tiene sentido que en el 98% del territorio gallego, que es territorio rural, tengamos las mismas restricciones que en el 2% que es territorio urbano. No tiene sentido que en las aldeas, en los pueblos gallegos, donde vas tú solo por la calle o van 4 o 5 personas por la acera, pues tengamos las mismas restricciones que en el centro, en el epicentro de la ciudad de Ourense o de la ciudad de Vigo. Bueno, lamentablemente hemos visto que el ministerio se negó a hablar sobre esos asuntos. Y efectivamente parece ser que el presidente del gobierno nos ha sorprendido a todos dando una fecha concreta para el levantamiento de la mascarilla. A nosotros no nos importa o no nos interesa la fecha concreta, lo que nos interesa es el protocolo concreto. Y sobre eso el gobierno central no ha tomado o no ha dicho nada. Al contrario, se está negando a negociarlo y a plantearlo para que pudiera el presidente dar esta exclusiva. Me parece un poco infantil, honradamente se lo digo, porque lo importante es el protocolo sanitario. En qué lugares, con qué incidencia y con qué condición se puede sacar la mascarilla. El Comité Clínico del Servicio de Salud el próximo martes va a revisar y a proponer las normas para sacar la mascarilla en lugares al exterior en Galicia. Y esperemos que concuerden con las desconocidas normas del Ministerio de Sanidad que todavía no se han dado a conocer. En fin, una semana antes o una semana después, entiendo que a principios del mes de julio, la mayor parte de Galicia, por no decir prácticamente toda Galicia en el exterior, no será imprescindible a la mascarilla. Sí en el interior, sí en el transporte público, sí en lugares cerrados, pero salvo en algunas calles concurridas o algún hecho concreto con mucha densidad en muy pocos metros cuadrados, lo lógico es que este verano al aire libre, en lugares de esparcimiento, podamos prescindir de la mascarilla. El Ministerio de Sanidad en estos ya 15 meses que llevan trabajando juntos, ¿ha sido más veces un aliado o un muro? Bueno, yo creo que el Ministerio de Sanidad ha sido como una especie de río que aparece y desaparece en función de las circunstancias, cuando hay dificultades desaparece, aparece una onda epidémica, ya sea la primera, ya sea la segunda, la tercera, desapareció, y cuando las cosas van mejor, pues aparece de vez en cuando. Bueno, yo creo que desde luego la epidemia en España no es un manual de buenas prácticas en lo que se refiere al gobierno central. Acabamos de conocer los datos del INE, de mortalidad, en el año 2020, y ahí se acredita la verdad de la pandemia. En primer lugar, que le hemos mentido a los ciudadanos españoles, porque le hemos computado alrededor de 50.000 fallecidos y tenemos alrededor de 75.000. Y en segundo lugar, se concreta que Galicia es el lugar de España peninsular con menos fallecidos por 100.000 habitantes, y la segunda comunidad autónoma, después de Baleares, con menor mortalidad en el último año. Galicia ha crecido un 5% en la mortalidad y en España un 17% de media. En España ha habido una diferencia de 75.000 fallecidos y en Galicia una diferencia de 600 fallecidos, entre un año y otro. Por tanto, el Ministerio de Sanidad, digamos que a efectos de la pandemia, ha sido una organización irrelevante. ¿Y qué le dice que Madrid haya tenido un 41% de... Lo que me dice es que durante las primeras semanas había un enorme interés por no computar los fallecidos de coronavirus. Lo que me dice es que España tenía un enorme interés por aparecer en el ranking de las naciones con menor mortalidad. Y a pesar de ello, estamos dentro de las naciones con una mortalidad muy notable. Lo que me dice es que la mentira siempre tiene las patas muy cortas. Pero lo digo también por un poco las diferencias de criterio que en determinados momentos mostró usted con la presidenta Ayuso. Yo, mis diferencias siguen siendo, y lo reitero, que si usted ve el porcentaje de inmunidad natural de Madrid, es decir, personas que han pasado el coronavirus, estaba entre el 18 y el 20%. En Galicia el 2%. Por lo tanto, los modelos de Madrid no son extrapolables a Galicia, ni los de Galicia son extrapolables a Madrid. Cuando empezamos a vacunar Madrid, el 20% de su población había pasado el coronavirus. Y cuando empezamos a vacunar Galicia no llegaba al 3%. Por lo tanto, no podíamos tener la misma capacidad para ampliar la hostelería como tenía Madrid. Y eso lo hemos visto en el porcentaje de mortalidad. Mire, las pandemias, al final el resultado es el número de fallecidos por 100.000 habitantes. Yo me siento tranquilo porque Galicia sea la comunidad con menos fallecidos en la España peninsular. Apenado, por supuesto, por perder 2.400 gallegos. Pero esto no es ninguna crítica hacia la comunidad de Madrid. Simplemente es la diferenciación objetiva del número de personas que pasaron el coronavirus en Madrid. Un 20% posibilita unas normas de mayor amplitud en la hostelería. Y una comunidad con el 25% de población mayor de 65 años y con muy poca inmunidad, un 2% solo pasó el coronavirus, necesitaba unas normas distintas. Por eso he dicho que yo no podría utilizar los planteamientos de la Comunidad de Madrid en Galicia. Porque no tenía un 20% de inmunidad, tenía un 2% de inmunidad. Y junto a la crisis sanitaria va, y ahora va a ir cobrando cada vez más, el tema económico. Ya estamos en esa situación de la desescalada. Teme a lo que podemos enfrentarnos una vez que se retire lo que incluso llame usted, creo que, suero de las ayudas económicas. ¿Hasta a qué punto puede alcanzar la necrosis, la economía gallega? Pues eso lo vamos a ver cuando finalice el verano. Empecemos en otoño, cuando se acaben los ERTEs. Empezaremos a notar con mayor intensidad la crudeza de la crisis. Hay miles de negocios, miles de autónomos que han perdido su negocio. Hay empresas zombi que de momento se mantienen como consecuencia de las ayudas. Y la única salvación que tenemos es que los fondos europeos, el rescate que la Unión Europea ha hecho a algunos países con mayor intensidad, como es España, nos rescata a través del Banco Central Europeo, que nos ha dejado todo el dinero que le hemos pedido durante este año y medio, y a través de los 70.000 millones de euros, más otros 70.000 en préstamos, pues de alguna forma Europa se rescata a sí misma, y la Europa del Sur, castigada, y con una economía que ya estaba en una situación delicada antes de la pandemia, necesita ese chute de liquidez y de ayudas. Lo veremos con mayor crudeza probablemente a partir del último trimestre del año 21. Pero es verdad que el dinero que provenga de Europa, si lo utilizamos bien, si en vez de hacer aceras lo inyectamos en la industria y en nuevos sectores estratégicos de la economía, si en vez de llenarlo de maquillaje para aparentar crear empleo rápido, pero muy corto en el tiempo, lo dedicamos a proyectos que generen empleo a medio y largo plazo, probablemente podamos pasar la travesía de la crisis económica. Pero mire, España, después de Argentina, ha sido el país con mayor descenso del Producto Interior Bruto, un 11% en el año 20. Europa se ha quedado por debajo de la mitad de España, la media de la Unión Europea. Tanto España es un país que ha sido muy castigado por la crisis del COVID durante todo el año 20. Estar en el ranking de penúltimo país, solo superando a Argentina, comprenderá que eso no es una buena gestión económica de la crisis del COVID. Pero teme que a lo mejor la sociedad aún no sea consciente de dónde estamos ahora mismo a nivel económico. Nosotros estamos notando, somos una comunidad autónoma que el 1 de julio del año 20 trasladó a todas las personas que lo solicitaban y cumplían unos requisitos, una tarjeta monedera de 200, 300 y no recuerdo si 400 euros al mes. Lo han percibido más de 50.000 ciudadanos. Y precisamente en el Consejo de la Junta de esta semana hemos tenido que prorrogar la tarjeta hasta el 31 de diciembre del año 2021. ¿Por qué? Porque estamos viendo colas en los servicios sociales y necesidades de falta de recursos muy importantes. Y estoy hablando de una comunidad que está en este momento a la cabeza en la disminución de paro de España y en una comunidad que es de las comunidades con menos hogares con todos sus miembros en paro. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad con una situación laboral mucho mejor que la media de España. Y sí, estamos notando un mayor incremento de necesidades básicas en la población. y por eso estamos actuando. El conjunto de ayudas directas, no subvenciones, ni intereses, ni préstamos, no, no, ayudas directas a los sectores productivos. En Galicia rondan los 600 millones de euros, de los cuales todo es dinero sin intergalicia, salvo 234 millones de esos 600 del gobierno central. Por lo tanto, sí, estamos notando tensiones, dificultades en muchas familias y espero equivocarme, pero en mi opinión, este último trimestre del año 2021 va a ser un trimestre difícil. Las patronales hablan de los problemas que genera a veces la excesiva burocracia en las ayudas directas, sobre todo las que vienen del Estado. Eso parece que es un tema de los que está pendiente, ¿no?, de revisar, para agilizar. Sí, de los planes de rescate, Galicia pagó dos recursos propios, uno con el dinero del gobierno central. Nosotros siempre hemos pagado al presentar la documentación. En fin, y le hemos anticipado el 100% de la ayuda. Después podemos revisarlo, por supuesto, pero siempre hemos actuado, usted presenta la documentación, cobra el 100% de la ayuda y posteriormente lo revisamos. En el plan de rescate del gobierno de los 234 millones le pedimos autorización al gobierno central para hacer lo mismo, dado que la legislación estatal establecía que primero había que acreditar y después cobrar. Bueno, nos han autorizado y, por tanto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pagar el 100% y después revisaremos la documentación que se presente. Si llegamos a ejecutar el plan de rescate del Estado con la burocracia que establece el gobierno central, probablemente la mayoría de la gente se quedaría sin ayudas o llegarían tarde. Creo que en los momentos de estrés máximo, desde el punto de vista económico, en los momentos en los que el gobierno, el gobierno central, el gobierno de la comunidad autónoma, hemos tomado decisiones de cerrar actividades, en esos momentos la burocracia no puede existir, porque ha sido una decisión gubernamental en base a razones de salud pública las que ha prohibido la actividad. Por tanto, en esos casos, estamos hablando del ocio, estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de los muchos autónomos de microempresas, no podemos utilizar los procedimientos normales para una situación excepcional. ¿Y qué espera? En agosto creo que llegan el primer paquete de ayudas europeas, que son 9.000 millones, me parece. ¿Qué espera de ellos ahora mismo? ¿Está habiendo suficientemente diálogo entre las administraciones para tal? Es que hay, bueno, desde las propias patronales, muchos ayuntamientos, presidentes autónomos, creo que usted también ha hablado que a veces falta de transparencia, opacidad, hay un riesgo ahí, ¿no? Al margen de lo que haya dicho la Constitución Europea. Nosotros llevamos un año trabajando en nuestra candidatura de Proyectos Next Generation. Esto lo hemos hecho con un conjunto de profesionales externos, representantes de la empresa familiar, que es el 98% del PIB gallego, representantes de las primeras empresas gallegas, Inditex, Reganosa, etc. y profesores de las distintas facultades. Por tanto, no hemos improvisado, no es un plan de gobierno, es un plan de país, y hemos presentado proyectos en el ámbito agroforestal, en el ámbito biotecnológico, en el ámbito del sector de la automoción, por supuesto también en lo que son infraestructuras sanitarias, viarias, hidráulicas, tenemos un buen plan económico, industrial y de infraestructuras. Bueno, lamentablemente no tenemos ninguna información del gobierno. Claro, venía el pero. Cuando digo ninguna es ninguna, ninguna. La Unión Europea ha sido transparente para otorgar ayudas a los países. El gobierno central, de momento al menos, es sinónimo de opacidad. No conocemos ningún criterio por el que vamos a ser juzgados, y lamentablemente la concurrencia competitiva, que es lo normal, cuando te presentas a una convocatoria, pues no existe. Ahora, se nos ha dicho que vamos a tener una conferencia de presidentes en el mes de julio, lo que le puedo asegurar es que nuestra mayor preocupación es que haya justicia en la asignación de fondos y que la asignación de fondos no se plantee en función de los socios parlamentarios del gobierno. Es decir, en función de las comunidades que apoyan al gobierno a través de sus partidos, ya sea el País Vasco y, fundamentalmente, los socios catalanes, que el gobierno necesita para que cada martes se aprueben sus disposiciones en el Congreso. Pero, de momento, honradamente, lo que han repartido, que son distintas cuantías a través de los ministerios, pues la verdad es que, salvo en el Ministerio de Sanidad, en todos los ministerios nos ha tocado menos de lo que nos corresponde por el sistema de financiación. Por tanto, hasta la fecha, los fondos europeos se están repartiendo sin criterio conocido cada ministerio con criterios distintos y rompiendo el sistema de financiación autonómica. Esto es lo que le puedo confirmar. Hay otros fondos que no se han repartido todavía, que desconocemos cuáles serán los criterios. ¿Y llegarán a las pymes? Pues, mire, si se reparten en base a objetividad, a creación de empleo, a proyectos estratégicos, a digitalización, a biodiversidad, a proyectos elaborados, sólidos, pueden llegar. Si se reparten a los socios para mantener el gobierno, pues será un plan E del año 21. El plan E aquel de las aceras y de los parques, pues el riesgo ese existe. No le puedo decir, pero de momento, de lo que sabemos, no nos gusta. Y lo que intuimos suena mal. Es que a mí la sensación que me da, al margen de que la Comisión Europea haya aprobado el plan de recuperación y resiliencia, es que llevamos un año hablando de los fondos Next Generation, y los ayuntamientos hablan, y las diputaciones hablan, y los empresarios hablan, pero nadie sabe exactamente muy bien... No, nadie sabe el temario, ni nadie sabe cuáles son los criterios para el examen. Y entonces, cuando no tienes temario ni criterios para el examen, al final, aprueban los de la familia. Claro, es que yo, viéndolo desde Ourense, también entiendo que hay que pedir para Ourense, ¿no? O sea, digo, los ayuntamientos, la diputación de Ourense, los empresarios de Ourense, pero hay dudas desde que llega, o sea, desde que Bruselas habla, hasta que llegue a Ourense, ¿dónde va a quedar ese dinero? Sin duda. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, la recuperación de 18.000 hectáreas abandonadas, y la recuperación de 2.000 aldeas, eso tiene mucho que ver con Ourense. Hemos planteado una factoría de economía circular para todos los purines de vacuno, de gallinácea, de porcino. Eso tiene que ver mucho con Ourense. Hemos planteado infraestructuras, la financiación de infraestructuras sanitarias, eso tiene mucho que ver con los más de 100 millones de euros que vamos a comprometer y que vamos, con fondos o sin fondos, a hacer en Ourense. Hemos planteado proyectos de infraestructuras, como la unión de las zonas de Feranova, Bande, hacia Portugal, como la mejora de las zonas de La Gudiña, en lo que a carreteras se refiere, obviamente eso tiene que ver mucho con Ourense. Bueno, de momento, lo único que le puedo decir, por darle un dato, Ministerio de Fomento, 11.000 millones de euros de fondos europeos, 8.800 millones en los que da el Ministerio, no lo reparte, y a Galicia le tocan 55, y solo podemos gastarlo en ciudades de más de 50.000 habitantes. Comprenderá que eso en Ourense es una pésima noticia. Haciendo un inciso, la fotografía que se hizo famosa de la sociedad mixta de gestión de los fondos, en la que no había ninguna mujer, es un poco también un toque de atención de lo que queda por avanzar en la feminización de ciertas esferas y de la alta administración. Mire, la fotografía era de las personas que estaban nombradas en ese momento. Había dos mujeres que necesitaban la autorización, una de un banco europeo en el que trabaja, y la otra de la universidad en la que trabaja. Por tanto, no era el consejo de administración completo. En segundo lugar, la primera ejecutiva de esa empresa es una mujer. Es decir, la directora general de la compañía es una mujer. El consejo es un órgano de asesoramiento, pero quien va a liderar la compañía, quien va a ejecutar, a dirigir y a tomar las decisiones, va a ser una mujer. Por tanto, me parece, o me parece que todo es mejorable, que... Por los datos, por ejemplo, de alta administración, creo que es un tercio, ¿no?, las mujeres que hay. No, en la Junta de Galicia no. En la Junta de Galicia, todo lo que son los puestos de responsabilidad, desde las subdirecciones generales, que son mi designación, y direcciones generales, el porcentaje mayor es de mujer. Hay consejurías enteras donde, de las cinco o seis direcciones generales, el 80% son mujeres. Ahora bien, creo que la asignatura de la incorporación de la mujer a puestos directivos tiene que seguir mejorando. Pero así como digo que tiene que seguir mejorando, creo que, hombre, por lo menos no hagamos demagogia con todo. Si la primera ejecutiva de una compañía es una mujer, podemos discutir si en el consejo debe haber más o menos mujeres. Pero, por favor, digamos que la primera ejecutiva, el primer directivo de la compañía, a la que va a dirigir la compañía, en el día a día, es una mujer. Pero vuelvo a reiterar, siempre es mejorable y tenemos que seguir haciéndolo. ¿Le sorprendió conocer, creo que en la prensa de hoy, que Bruselas da por hecho que las autovías serán de pago ya en 2022? A mí lo que me sorprendió es que el gobierno central lo negase, que lo escribiese hacia Bruselas y que lo negase hacia los españoles. Bueno, me sorprendió. Porque, claro, no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Entonces, pues, si el ministerio va a ponerle peaje a toda la red de autovías de España, es bueno que no nos enteremos por un documento que presenta en Bruselas. Es bueno que nos enteremos por la propuesta del gobierno correspondiente. ¿Y cómo lee lo que se ha hecho con las herencias en vida? Ahora que hay un semi-rectificación, también vinculado a lo de Bruselas. ¿Dónde queda eso? Pues, mire, yo creo que es ilegal lo que está aprobando el gobierno central. ¿Por qué? Porque eso es derecho civil gallego. Y porque ese impuesto está accedido a la comunidad autónoma. Y porque por una ley del Parlamento gallego se ha decidido que las herencias en vida de menos de un millón de euros no tributan. Bueno, y es sorprendente que se someta a esto a consideración del Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista. ¿Y quién les apoya? El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. ¿Qué le parece a usted? El nacionalismo vasco con un concierto que recaudan ellos como consideren oportuno con los impuestos como consideren oportuno. Y el catalán que plantea la independencia de España decide sobre lo que tenemos que hacer en Galicia con el Partido Socialista. Me sorprende mucho las alianzas del bloque con los independentistas catalanes y me sorprende mucho el Partido Socialista que dé elecciones de autogobierno. Yo estoy convencido que es ilegal esa disposición. Los gallegos tienen derecho a heredar en vida de sus padres hasta un millón de euros y al día siguiente lo pueden gastar. Ahora dicen que si no lo gastan durante cinco años no tributan. Pues si la ley sigue así y se aprueba así iremos al Tribunal Constitucional. Entonces es un ataque clarísimo al autogobierno gallego y más que eso es una falta de respeto. Pero este es impuesto. Lo recaudamos los gallegos, lo ingresamos en la comunidad autónoma y estamos ejerciendo nuestras competencias. Por tanto esto es una asimetría y una irrelevancia del PSOE y del bloque en el gobierno central. Y de fondo, no sé si lo percibe, a veces da la sensación de que Hacienda, Agencia Tributaria, a través del gobierno está como un poco poniendo una presunción de culpabilidad en ciertas... Sí, sin duda. Hacienda está teniendo un planteamiento con los retornados muy cicatero. Me refiero a los inmigrantes. Sí, es que a eso iba yo ahora, con lo de los retornados. Muy cicatero, muy especulador. Yo creo que inmerecido. ¿Hasta qué punto es justo estar así, por ejemplo? Hay planteamientos que me parecen injustos, hay otros planteamientos que me parecen más justos y hay otros que me parecen más discutibles. Porque depende cómo se tribute la renta en el país de origen donde trabajaba el inmigrante. Lo que no puede haber es doble imposición. No se puede tributar en el país de origen y en el país de destino. Es decir, donde trabajaban y ahora donde residen. Y me parece además que meterse con esas rentas de una forma tan intensa, me parece un exceso. Bueno, lo hemos planteado. La respuesta ha sido que no. Y lo que acaban de hacer ahora con las donaciones en vida al derecho civil gallego me parece una injerencia impropia. Esto no se lo harían nunca a los catalanes. Ni se lo harían nunca a los vascos. Eso es imposible. Ahora, bueno, esto es, vuelvo a reiterar, la estrategia del gobierno central con una comunidad autónoma leal, con una comunidad que respeta la constitución y con una comunidad que llega a fin de mes sin pedir dinero. Es la autonomía financiera que hemos tenido siempre durante la crisis desde el año 2009. Pero como presidente de la Junta, ¿no le preocupa a veces que Galicia no tenga el peso específico político que debería de tener por economía, población, bueno, por nacionalidad histórica, en Madrid? Mire, Galicia... Quiero decir, a la hora de, por ejemplo, reloquilándose últimamente, el tema de las donaciones en vida, negar la gestión del ingreso mínimo vital, todo el tema de las autocompetencias. Me refiero que hay varias que van cayendo todas en el mismo lado y que la discusión, o sea, al final siempre dice, esto no pasaría en Euskadi o en Cataluña. Bien, Galicia ha tenido un trato con el gobierno central en función del partido que esté en el gobierno central. Eso es cierto. De la misma forma que los nacionalistas vascos y catalanes y el partido que esté en el gobierno central tiene mayoría absoluta, pues también tienen una posibilidad muy distinta de si no la tiene. Salvo honrosas excepciones de algunos ministros socialistas, en mi opinión, y creo que los hechos lo pueden constatar, el partido socialista gobernando en Madrid, Galicia ha sido una comunidad siempre no preferente. Insisto, salvo algunas excepciones. Ahora, nuestro papel, como es natural, es con hechos y con razones plantear las cosas. Hubiese sido mucho peor que el partido socialista gobierne en Galicia y el partido socialista gobierne en Madrid porque entonces ya ni siquiera habría oposición a los planteamientos del gobierno central. Pero, en fin, se trata de recuperar posiciones y de intentar, desde Galicia, defender primero nuestros intereses cuando empieza el gobierno que esté y si el gobierno del partido socialista no atienda nuestras propuestas, pues intentar influir en un cambio político en España. ¿Hasta dónde debe llegar la Junta para garantizar la permanencia de la gran industria? Las grandes competencias macroeconómicas e industriales está claro que son del gobierno central. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transición Ecológica. Una de las cuestiones fundamentales para la industria es, en primer lugar, las relaciones laborales. Si usted tiene una legislación laboral que no funciona, el país no es competitivo y si el país no es competitivo, la industria no es competitiva. Si usted tiene un precio de la energía que ha llegado a 75 euros el megavatio cuando no debería de pasar de 35, es evidente que toda la industria que utiliza la energía como materia prima es una industria no competitiva. Si usted tiene decisiones en el ámbito de la costa que perjudican a la comunidad con 2.000 kilómetros de costa donde vive el 60% de la población, pues está claro que las industrias en la costa se retraen y tienen dificultades para mantenerse con serveras, depuradoras, papelera, etc. Por tanto, es muy difícil para una comunidad autónoma, imposible, tener una posibilidad de mejorar la industria cuando las decisiones estratégicas como es el precio de la energía, los salarios, las relaciones laborales y las grandes decisiones en el ámbito de la transición ecológica dependiendo de un gobierno central que siempre, lamentablemente, al menos en estos tres últimos años, han mirado mucho más al Mediterráneo que al Atlántico. Galicia es una comunidad que ha reducido sus emisiones un 23,8%. España las ha incrementado un 8% desde el año 90%. Y sin embargo, a quien le cierra las industrias de los ciclos combinados es a Galicia. Hombre, difícil de entender esto, ¿no? Galicia es la primera potencia de la Unión Europea en pesca. En Alibio Costas, a quien más perjudica es a la conserva y a la pesca tradicional, es decir, a Galicia. Galicia es una comunidad autónoma que utiliza la energía de una forma fundamental en materia prima en las industrias hiper-electrointensivas. Pues, no hay un estatuto de la industria hiper-electrointensiva y estamos con la amenaza de cierre de Alcoa, la primera industria de Lugo, sería lo mismo que cerrar Citroën en Vigo. Dos, el cierre de la central de ciclo combinado más grande de España, Aspontes, enorme palo a la zona de Ferrol y la central de Meirama que ya está clausurada en la comarca de Santiago. Bueno, Navantia, sector público, astillero público, sin fragatas y llevamos desde el año 2018 que tenía que haber empezado las fragatas al año 21 sin un solo puesto de trabajo y en este momento insisto hay una crisis industrial en Galicia que no existía antes de llegar a este gobierno y que afecta a 15.000 puestos de trabajo. Si además España, el segundo país ensamblador de automóviles de la Unión Europea se penaliza el sector con un incremento de los impuestos que agravan el diésel con un incremento de los impuestos de matriculación y con un con una propuesta de peaje generalizado en toda la red de autovías nos está perjudicando claramente también el sector de la automoción que afecta mayoritariamente a Vigo y a Orensi. En definitiva la política industrial del gobierno parece que está hecha a medida de lo que no le interesa a la gente. ¿Y qué estrategia tiene la Junta por ejemplo para el naval y la automoción de Vigo ahora mismo? Pues mire en la automoción estamos trabajando con el clúster de la automoción y con PSAP y Ocitrón con Stellantis lo estamos trabajando además todos los meses y hay una relación magnífica en los últimos 12 años hemos hecho cosas juntas y a pesar de estas malas noticias de los últimos años pues sigue siendo la factoría de la segunda factoría más importante de España y la factoría con mayor productividad del grupo Stellantis y hemos conseguido en concurrencia con Marruecos con Eslovenia y con Portugal tres furgonetas del grupo y un todo camino un todo terreno un sub que es el que más se vende del grupo por tanto tenemos una crisis en los microchips que afecta a toda la industria de la automoción pero creo que estamos trabajando y con buenos datos en la automoción el futuro nos preocupa en el tema naval en este momento lo que hemos conseguido y yo espero que podamos confirmarlo es más de 700 puestos de trabajo en el astillero en uno de los astilleros de Ferrol a través de contratos con Iberdrola con Estatoil y con otras con otras firmas de energía eólica para producir los jackets de energía eólica para el mar de Escocia para el mar del norte para Francia para Alemania etcétera y en los astilleros en la ría de Vigo salvo el astillero Barreras que vuelve otra vez con dificultades entre otras cosas porque la SEPI le está negando un crédito que pide como toda la industria naval europea en un momento de COVID necesita una ayuda de facilitar los créditos la Junta de Galicia está a disposición necesita un socio que es la SEPI y de momento la SEPI está diciendo que no pero hasta hace bien poco la industria naval gallega era la que más pedidos tenía de la Unión Europea en este momento hay dos astilleros en crisis fundamentalmente Barreras y ya un astillero antiguo que venía con una crisis larvada que era el vulcano el resto de astilleros están con una carga de trabajo bastante potente señaló que para una de las cosas que había servido esta crisis en el plano positivo aparte de reivindicar un poco reivindicar el servicio de salud pública fue para defender el estado de las autonomías como gestores cogiendo un poco que al final cualquier crisis también puede abrir oportunidades hay una vía ahora para articular unos contrapesos a nivel de España por ejemplo entre Galicia Andalucía Valencia Islas Baleares un poco jugar ahí para ganar más peso específico dentro de España vamos a ver lo que está claro es que durante la crisis del COVID 15 meses continuados las comunidades autónomas hemos sido los protagonistas en la gestión de la crisis y el gobierno central ha sido una administración secundaria está claro también que cuando el gobierno central intentó tutelar la crisis no solamente no fue capaz sino que creó más problemas que soluciones y se retiró de la misma me refiero en los momentos iniciales llega tarde el sistema de alarma de alerta epidemiológica del gobierno central falla llegamos tarde en más de un mes a la pandemia falla en la adquisición centralizada de material falla en los protocolos de gestión de las ondas pandémicas y aparece y desaparece de vez en cuando con alguna propuesta más o menos secundaria por lo tanto el estado de las autonomías ha funcionado y se ha acreditado que las autonomías somos estado y porque se venía olvidando que el presidente de una comunidad es el representante ordinario del estado en la comunidad por lo tanto la crisis ha venido a consolidar el estado de las autonomías se ha acreditado que España es el país más descentralizado de la Unión Europea mucho más que la República Federal Alemana y se ha acreditado también que España no es en la política española no es la que diga el gobierno de Madrid la política española es la capacidad de gestión que tenemos los gobiernos autonómicos que tienen la administración local y el gobierno central pero no el gobierno central y lo demás no no en este caso ha sido mucho más importante para el cuidado de la gente para la vacunación de la gente y para la atención durante la crisis las comunidades autónomas que el gobierno central y probablemente eso haya producido a los ciudadanos una mayor sintonía con sus comunidades autónomas porque estamos para cuidarles desde el momento que nacen en un paritorio hasta el momento que un médico certifica lamentablemente la difusión de una persona toda la vida de esa persona en lo que se refiere a los cuidados al nacer la primera educación las escuelas infantiles la educación primaria la educación secundaria la formación profesional la universidad los servicios sociales la atención a los mayores todo esto depende exclusivamente de la comunidad autónoma bueno y creo por tanto que ha habido una mayor solidaridad entre los presidentes autonómicos porque hemos hablado entre sí y hemos intentado suplir las carencias y las lagunas de la ausencia de liderazgo del gobierno central yo creo que eso ha sido bueno para España las autonómicas y ampliando un poco más el foco se cumplen tres años de la moción a Rajoy y diez años del 15M en su momento usted hablaba de la infantilización de la política ¿qué lectura hace? no parece que tampoco hayamos avanzado mucho desde que... bueno vamos a ver los partidos del 15M bueno son partidos en una evidente crisis los políticos más emergentes a partir del 15M son políticos que están separados ya de la vida política y Galicia como viene a veces ocurriendo pues fue digamos la primera en advertir estos cambios políticos Galicia tiene una enorme importancia en las elecciones del 15M la reducción de representatividad del Partido Socialista y del bloque en beneficio de mareas y sin embargo en las elecciones del 21M Galicia es la primera comunidad autónoma en la que las mareas pasan de segunda fuerza política a fuerza extraparlamentaria Galicia ha sido también la primera comunidad autónoma en la que no ha entrado un solo diputado de Ciudadanos en el Parlamento y también la primera comunidad autónoma en la que no ha entrado un solo diputado de Vox ni en el Congreso ni en el Senado ni en el Parlamento bueno cosas parecidas como esta han ocurrido en las elecciones autonómicas en Madrid Ciudadanos se queda como partido extraparlamentario Podemos se congela el avance y el PSOE pasa también a tercera fuerza como pasó en Galicia por la por la irrupción de más Madrid bueno yo creo que desde el 15M hemos advertido que el populismo vive de la inestabilidad y que los pueblos maduros y los pueblos que avanzan en la gobernanza utilizan justamente la otra materia prima que es la estabilidad y en un momento de gran inestabilidad en la política española la estabilidad institucional que los gallegos nos han vuelto a garantizar hasta el año 2024 es un gran divisa política por tanto yo sí creo que la política del 15M hasta aquí no nos ha traído nada bueno nos ha traído una moción de censura que por lo que hemos visto no ha mejorado al contrario ha empeorado la situación económica ha empeorado la posición internacional y el respeto internacional de España no se ha echado en manos de partidos políticos con los que jamás el partido socialista gobernaría y no lo ha hecho en 40 años me refiero con Bildu con Esca Republicana con el partido de Puigdemont estoy convencido que el 15M está evaporándose y eso es bueno para España porque al final desconfía usted de los magos desconfía usted de todos aquellos que tienen soluciones para todo aunque nunca hayan solucionado nada y desconfía usted que la solución más fácil es un buen discurso la solución más fácil es muchas muchas horas de trabajo muchas horas de estudio y muchos años de experiencia en los sondeos que entiendo que también va usted un poco por ahí hablan de un cambio entre la posición del PSOE y el PP incluso el sondeo del CIS de este viernes pues se marca la diferencia más corta entre ambos partidos pero Vox está ahí no es como en Galicia en Galicia es cierto que en ningún momento ha tenido representación pero las elecciones de Madrid también han señalado que da la sensación de que Vox tiene un suelo electoral por lo tanto no parece factible que el PP en Madrid pueda conseguir a nivel del gobierno pueda gobernar sin contar de alguna manera con Vox vamos a ver mientras el populismo y un partido socialista gobernando con los independentistas continúan España Vox seguirá teniendo un suelo electoral importante si los electores advierten que para que el populismo y el nacionalismo no tengan no sean determinantes en el gobierno la única posibilidad es votar al PP votarán al PP por tanto ¿qué ha ocurrido en Madrid? lo que ha ocurrido es que Vox mantiene su suelo electoral sube un punto pero es que el PP pasa del 22% al 46% de voto coge ciudadanos y desencantados del PSOE y absorbe muchos votos del PSOE que no está de acuerdo con que el gobierno dependa del independentismo y fulmina ciudadanos bueno yo creo que iremos por ahí en Galicia donde los gallegos interpretaron perfectamente que votar a Vox suponía poner en riesgo la mayoría absoluta del PP y por lo tanto que gobernase los nacionalistas y los socialistas pues hicieron un voto útil al PP yo creo que va a ir por ahí cualquier ciudadano de España que no esté de acuerdo en cómo está gobernada España en este momento la única alternativa que tiene es votar al PP no hay otra alternativa por consiguiente este cambio de tendencia que estamos observando es un cambio que está señalando claramente una posición y es que en momentos de dificultad económica el PP siempre es llamado a las urnas para gobernar y yo creo que es lo que está ocurriendo mire si no existiesen los fondos europeos y si el Banco Central Europeo se hubiese comportado como se comportó durante la crisis que tuvo que gestionar el presidente Rajoy España en este momento estaba intervenida este gobierno ha tenido toda la deuda que ha querido Banco Central Europeo y fondos europeos en fin este gobierno está asistido desde el punto de vista económico y financiero por la Unión Europea y desde el punto de vista político por el independentismo y yo creo que el modelo de la mayoría de los españoles no es este pero ¿es compatible lo que usted pide que pidió el mes pasado de pedir un cambio de ciclo dentro del PP para regresar a una senda más europeísta y más centrada y tener que entenderse de alguna manera con Vox se ha llegado el momento porque Vox es populismo nosotros hemos ya de empezar a construir un programa electoral para gobernar y por tanto los programas electorales para gobernar en un país de la Unión Europea es hacer una política europeísta una política no demagógica una política de proyecto de país y no proyecto de poder y esto es lo que en mi opinión debemos y estamos haciendo pero no perdamos la perspectiva de que queda mucho partido por jugar y con independencia de que en el descanso del partido parece que llevamos ventaja esto hasta el último instante del cierre de los colegios electorales de unas elecciones que no se han convocado que son las elecciones generales y que se convocarán no cuando lo necesite España sino cuando le interese al presidente Sánchez queda mucho tiempo y por tanto en mi opinión hemos de orientarnos hacia un proyecto de gobierno pero sin olvidar que queda todavía mucho partido y que el gobierno no tiene ningún planteamiento salvo mantenerse en el poder el proyecto político del partido socialista actual con el secretario general el señor Sánchez es mantenerse en el poder no es un proyecto para España es un proyecto de poder esto no lo ha hecho ningún presidente ni siquiera el presidente Zapatero no lo ha hecho el presidente Suárez no lo hizo el presidente González no lo hizo el presidente Aznar y el presidente Rajoy por tanto queda todavía partido aunque parece que lo que llevamos de partido ha cambiado la tendencia y la esperanza de los españoles está puesta en la alternativa somos la única alternativa al partido socialista y al independentismo lo digo porque siguiendo el simín del fútbol hay la teoría hasta de la manta de que dice que si te cubres mucho en la defensa tienes problemas en ataque y si vas mucho al ataque puedes tener problemas en defensa ahí está un poco también a mí no me preocuparía jugar contra otro equipo que el objetivo es cumplir el reglamento y que el objetivo es ganar limpiamente el partido el problema es que el otro equipo no tiene este objetivo el objetivo del otro equipo no es ganar limpiamente el partido sino hacer lo que sea necesario aun quebrando el club y aun quebrando la liga para llegar al final de la competición por tanto estamos ante un equipo que en 40 años de constitución española no se había visto una alineación como esta usted se imagina al señor González gobernando con el señor Idígoras de Rivatasuna yo no y usted se imagina al señor Rajoy para erosionar al señor Zapatero diciendo sí al plan Ibarreche en el parlamento en el congreso de los diputados cuando estábamos en la oposición no pues el plan Ibarreche actual es el plan de Esquerra Republicana de Junts per Cataluña y de los socios del gobierno de Sánchez este partido socialista ha mutado por eso hay mucha gente del partido socialista en Galicia votó al partido popular de Galicia y en Madrid al partido popular de Madrid porque el plan Ibarreche fue derrotado democráticamente en el congreso de los diputados por el partido socialista y el PP y sin embargo el plan secesionista de Cataluña no solamente no es derrotado por el partido socialista sino que el partido socialista utiliza a los protagonistas de la ruptura para mantenerse en el poder y esto es lo que no podemos aceptar como demócratas en España y el único partido que presenta una alternativa de gobierno es el partido popular yo creo que esto cada vez más españoles lo saben pero no le da la sensación a veces de que entre el PSOE y el PP digo a nivel nacional de las direcciones hay un poco un diálogo de sordos entre los que los dos hablan de acuerdos pero a la vez los dos están cómodos no teniendo acuerdos yo sé cómo empezó la legislatura nosotros nos fuimos a las urnas primero se hace una moción de censura contra el presidente Rajoy diciendo que la moción de censura solo se hace para convocar elecciones de forma inmediata primera falsedad se intenta agotar la legislatura y se hace unas elecciones porque los independentistas catalanes no apoyan el presupuesto del señor Sánchez nos vamos a las elecciones se dice que nunca se gobernará con Podemos aquella frase mítica porque no podría dormir pues se hace las segundas elecciones el partido socialista no sube Podemos no sube se dan cuenta que ya el electorado empieza a acatar a estas formaciones políticas y en 24 horas se firman acuerdos nosotros le planteamos no gobernar con Podemos y hacer un acuerdo de legislatura con el Partido Popular no podíamos ser a fin más más razonables se desprecia esa propuesta y es una crónica de desprecios de forma constante al jefe de la oposición al presidente Casado y durante toda legislatura se ha visto en la pandemia la pandemia le hemos planteado hacer una ley para la gestión de la pandemia ha dicho el Tribunal Supremo el Consejo de Estado las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas que era necesario una ley amplia para la gestión de la pandemia y no judicializar la pandemia pues tampoco ha sido aceptado le hemos planteado un comité de expertos como tiene el presidente Draghi en Italia para ordenar los fondos Next Generation y resulta que lo decide una oficina que el presidente ha creado en Moncloa bueno le hemos planteado apoyarle para seguir la decisión del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado de denegar en estas condiciones los indultos a los independentistas catalanes y desoyendo al Tribunal Supremo a la Fiscalía General se indulta a los socios de gobierno hay un conflicto de intereses y es que el primer interesado en el indulto no son los indultados sino el que indulta usted si no hubiese ido con el Papa si no hubiese tenido la recepción con el Papa hubiese ido a la manifestación yo esa manifestación me parecía una manifestación absolutamente cívica propuesta además por una plataforma de personas conocidas votantes militantes dirigentes del Partido Socialista en su momento me parece una manifestación perfectamente cívica y perfectamente coherente y razonable y yo de hecho he apoyado que cualquier ciudadano pudiese ir a esa manifestación en cuanto salió la fecha de la manifestación yo sabía que iba a ser recibido por el Papa y por tanto ya ni siquiera me planteé ninguna consideración al respecto no pude decirlo públicamente porque el Vaticano tiene sus procedimientos y esa entrevista le iba a anunciar al arcebispo de Santiago pero yo he apoyado de forma clara ¿por qué? porque creo que es un error porque no estando en desacuerdo con los indultos hay indultos en los que el gobierno actúa en defensa de los intereses generales y son correctos y hay indultos en los que el gobierno desoye los intereses generales y solamente protege sus intereses políticos y este es el caso es la muestra fíjese cojamos los tres grandes indultos de la democracia española el indulto de los golpistas del 23 de febrero ¿quién lo da? Felipe González Partido Socialista eso sí con el visto bueno del Tribunal Supremo indulta los indultos del ministro Barrio Nuevo y el secretario de Estado Socialista Vera por los GAL ¿quién lo da? el gobierno de Aznar con mayoría no necesitaba indultar al Partido Socialista que estaba en la oposición y lo da de acuerdo con el Tribunal Supremo y este indulto en contra de toda la sala del Tribunal Supremo y de la Fiscalía del Estado y se lo da a un socio de gobierno ¿usted se imagina que el Partido Popular indulte a miembros del Partido Popular o a socios de gobierno para mantenerse en el gobierno? en contra del Tribunal Supremo en contra de la Fiscalía General y en contra de los propios indultados que dicen que van a seguir con su planteamiento rupturista e independentista pero insisto ojalá esté equivocado no lo digo porque cuál es la alternativa también a veces la alternativa estaba clarísima oiga si estos señores nos dicen verá usted nosotros somos independentistas ningún problema nosotros queremos la independencia de Cataluña ningún problema nosotros somos militantes de un partido independentista ningún problema y por tanto vamos a plantar la independencia de Cataluña ningún problema la constitución lo permite ahora nosotros vamos a acatar lo que la constitución dice mientras no podamos reformarla en ese caso si usted está dispuesto a que el cumplimiento de la ley sea igual para todos y que el incumplimiento de la ley no tenga premio entonces podemos valorar si esos indultos son procedentes o no ahora incumplir incumplir la ley tiene premio en España si eres político y si te necesita gobierno pues imagínese usted a las personas que no son políticas que han mostrado arrepentimiento y que siguen en la cárcel el mes que viene cumplirá el primer aniversario de la victoria de las últimas autonómicas y revalerá por quinta vez su liderazgo en el propio gallego le da a veces la sensación de que defender ciertas cosas le va haciendo cada vez más moderado dentro del centro derecha español en algún me refiero por ejemplo pues los que pues conociendo la prensa y la no el recibimiento que hay en Madrid a ciertas cosas por ejemplo cuando usted defendió pues el tema de los menores no acompañados el tema del estatuto de autonomía o sea la España de las autonomías ciertas cosas que todas juntas pues el varón moderado del PP eso a mí la sensación que me da es que esa ha ganado con el tiempo sensato me refiero eso también indica un poco ¿no? a una polarización a lo mejor es decir cosas que antes eran lo normal ahora de repente se ven como se ha tensionado la vida política española la respuesta es que sí se ha crispado la vida política española es cierto por los dos lados un poco pero este yo no se lo voy a negar pero hay un efecto acción-reacción si usted le dice a los señores de Bildu que son unos patriotas si usted le dice a los señores independentistas de Cataluña que están mal financiados y que necesitan más dinero y que además si delinquen no pasa nada porque les voy a indultar y si usted hace acudir dos veces a las urnas a su país porque no puede gobernar dado que no podría dormir con Podemos y ahora Podemos tiene seis ministros del gobierno de España eso produce una reacción la primera la primera es el nacimiento de Vox nunca ha ocurrido esto el señor Blas Pillar tuvo uno o dos diputados en el parlamento después de la finalización de la dictadura pero no había ocurrido en los últimos treinta años y esto produce lógicamente una tensión en la vida política si además ya no se distingue la verdad de la mentira da igual da igual mentir que decir la verdad da igual decir que en España tenemos una estadística de fallecidos por el coronavirus aunque se acredite mes a mes que era falso y ya con el INE cerrado como mínimo pues 75.000 fallecidos esto produce algunas tensiones pero este yo planteado y dicho y defendido en lo que creo segundo mi partido es un partido cuyo objetivo es conseguir 10 millones de votos y yo soy partidario en aquellos temas de estado de no me con el partido socialista el problema es que este partido socialista no es el partido socialista que hizo la transición ni el partido socialista que hizo la modernización de España sino que es un partido socialista absolutamente desvaído de principios sin planteamientos ideológicos firmes y sin convicciones y eso es muy difícil ahora bien yo sigo pensando que habrá algún partido socialista con el que podamos seguir conversando en el que podamos seguir construyendo la España de las autonomías porque es una de las naciones que más han crecido y que más han mejorado y que más se han modernizado en el último medio siglo en el mundo yo sí creo en ese tipo de diálogos y de conversaciones en su momento señalo que la cuestión catalana estuvo un poco en el cambio de criterio a la hora de presentarse a las elecciones de 2020 que no sabía si pasar de mandato o no y dice que cambió un poco de criterio cuando vio citando la injusticia que se estaba con Galicia el riesgo que había con la financiación ahora parece que ya en su momento dijo que no se planteaba presentarse a una quinta mandato y ahora ya está empezando a dejarlo un poco a la puerta abierta que a lo mejor cambia ¿qué es el cambio o qué puede haber para hacia qué es la situación nueva que está generando esto? Bueno yo he dicho que cuando veo que Sánchez utiliza como socios a Esquerra Republicana y al partido Puigdemont evidentemente me preocupo y mucho mire el actual sistema de financiación que yo era presidente del asunto en ese momento fue un sistema que pactó mire usted la hemeroteca de la región el tripartito catalán con el PSC a la cabeza con Esquerra Republicana e Iniciativa por Cataluña y Zapatero y ahora resulta que los que más están en contra del propio sistema de financiación que le han impuesto a los demás son los independentistas de Cataluña y el Partido Socialista muy sorprendente por eso digo que en política la verdad y la mentira no pueden tener el mismo valor y cuando observo que el Partido Socialista pacta con el independentismo para mantener la estabilidad parlamentaria pensé si el Partido Socialista gobierna Galicia es evidente que aquí vamos a ser una comunidad autónoma que tenga que bendecir lo que diga el Partido Socialista Sobre este próximo Congreso del Partido Popular del mes de julio no vamos a hablar de personas al menos yo no tengo ningún interés mis compañeros este Congreso no va de personas ni de personalismos ni de divisiones internas ni de intrigas este Congreso va de ideas y de seguir modernizando nuestro país y de no van a gloriarnos por lo que hemos conseguido sino intentar acertar en lo que queda por conseguir después de todos estos años de experiencia de estudio y de dedicación a Galicia creo que la estabilidad en las instituciones es el mayor valor que puede aportar un político a los ciudadanos la democracia lo fundamental no es que puedas en fin elegir un gobierno lo fundamental de la democracia es que lo puedes cambiar si no te gusta cuando los gallegos han elegido un gobierno en el 9 y lo han mantenido en el 12 lo han vuelto a mantener en el 16 y en plena pandemia en el año 20 le han dado más votos está claro que los gallegos mayoritariamente creen que es unos dirían el mejor gobierno y otros podrían decir el gobierno menos malo bueno mi compromiso es respetar la decisión de los gallegos y de no fallarles pero este congreso no va de elección del próximo candidato a la presidencia del asunto no va de esto este congreso va de elección del presidente del partido popular de galicia que en mi opinión dado que estamos empezando a la cuarta legislatura sería una cierta irresponsabilidad refugiarme como presidente de la asunto de galicia y olvidarme de de la gestión del partido y es que el partido necesita que su primer responsable sea el presidente del gobierno y así lo he entendido pero vuelvo a reiterar y lo quiero dejar claro es decir lo que vamos a elegir el 16 y el 17 de julio es el presidente del partido popular de galicia para los próximos años nada más pero si el presidente del partido popular de galicia para los próximos cuatro años llegado el momento abre deja la puerta abierta al menos para 2024 no es aunque los estatutos dicen que efectivamente el presidente del partido es el candidato a la presidencia de la asunta eso es es un derecho no es una obligación por cierto el que no quiere ser presidente de la asunta a candidato a la asunta de galicia será su decisión si el partido tiene candidatos para esas elecciones reitero créame en este momento yo al menos no conozco a ningún dirigente de primer nivel ni nivel medio que esté pensando en quien va a ser el candidato a la presidencia de la asunta en el año 24 se lo digo en serio ni yo como hacen algunos otros políticos en galicia me voy a autoproclamar candidato en el año 24 y en el año 29 no es nuestro estilo vayamos por partes hemos ganado las elecciones la respuesta es que sí yo ahora creo que tengo la legitimidad para volver a pedirle la confianza a los militantes del partido popular para gestionar el partido popular y lo haré podíamos haber hecho el congreso antes de las elecciones para apuntalar ocurra lo que ocurra al presidente del partido popular de galicia como presidente del partido con el mejor resultado electoral a mí no me gusta preferí primero ver que pasaban las elecciones era la cuarta vez había riesgos de hartazgo por parte del electorado y si en ese momento no obtengo la mayoría absoluta este partido perdón este congreso sería el congreso de la despedida como hemos obtenido la mayoría absoluta pues es el congreso para orientar la política municipal y las elecciones municipales que son el siguiente objetivo y después las elecciones generales que es el segundo objetivo y es un objetivo importante entiendo después de en 2019 fueron unos resultados que usted mismo consideró que habían sido malos en las ciudades como en el resto de España sin duda el 2019 tuvimos malos resultados en los municipales y muy mala suerte en las dos cosas pegó el balón en el poste y no entró en Ferrol por un 200 votos pegó el balón en el poste en Lugo y no entró por un concejal si no recuerdo mal en la diputación de Eurense aunque al final pudimos hacer gobierno nos faltó un diputado para la mayoría absoluta y en muchos pueblos y municipios de Galicia nos faltaba un concejal para la mayoría absoluta hubo votos que se fueron a ciudadanos que consiguieron concejales que se fueron con el PSOE y nos quitaban la alcaldía siendo la alcaldía la lista más votada hay otros votos que se fueron a ciudadanos de AVOX que no consiguieron concejales pero nos impedieron la mayoría absoluta bueno se dio digamos un escenario muy adverso la ola del Partido Popular era una ola que estaba retrocediendo y aún así sacamos los mejores resultados de España evidentemente que nuestro propósito en las elecciones del 23 en los municipios y en las diputaciones sacar un mejor resultado esa es una de las razones por las que creo que debo de seguir asumiendo la responsabilidad y yo lo voy a intentar y candidatos aún no es el momento no entiendo en Vigo Urense está abierto el proceso yo por supuesto primero vamos a los congresos autonómico después venderán los provinciales y venderán los locales yo creo que el Partido Popular debe tener sus candidatos con carácter general en el primer trimestre del año 2022 un año y medio casi largo de las elecciones no más allá en la única ciudad en la que en la única ciudad gallega importante que tocó poder el PP a través de un socio de gobierno fue en Orense usted usted en la pre-campaña hablaba del riesgo de que los plenos acabasen convirtiendo en un show si ganaba Jacob o sea si Jacob era alcalde al final pues lo ha acabado siendo con una relación particular con el PP también ahora mismo cuál es la lectura que hace como presidente de la Junta y también como Urensano y también como presidente del PP usted sabe también porque ha estado publicado en su periódico que en cuanto vi los resultados en Orense planteamos que dejasen gobernar a los que habían ganado las elecciones al Partido Socialista que sacó uno o dos concejales más no recuerdo que la siguiente fuerza y al Partido Popular que sacó a la mayoría menos un diputado provincial en la diputación esto es la verdad esto es la verdad lo intentamos hasta el último instante no solamente no dejaban gobernar al que habían ganado al que había ganado sino que se intentó una doble jugada que es ofrecerle al señor Jacob en la alcaldía de Orense por el Partido Socialista a cambio de que el Partido Socialista presidiese la diputación en este contexto usted comprenderá que ante esta deslealtad institucional y ante este este cinismo político de criticar que el Partido Popular dejase de gobernar al señor Jacob cuando tú ya le habías propuesto que fuese el alcalde con los votos del Partido Socialista necesitaba una respuesta intentamos gobernar empezó a haber problemas de fisuras con denuncias judiciales interpuestas por los miembros del partido del señor Jacob y nosotros nos apartamos del gobierno volvimos a plantearle al Partido Socialista la posibilidad de que gobernase eso sí sin el responsable de intentar que el Partido Popular no gobernase en la diputación y que el señor Jacob no fuese el alcalde de Orense sin esa persona responsable del Partido Socialista en la ciudad y otra vez se nos dijo que no y en este contexto nosotros no vamos no nos interesa ni es nuestra responsabilidad el futuro del Partido del señor Jacob pero nuestra responsabilidad es la tercera ciudad de Galicia que es Orense probablemente haya ciudadanos que no entiendan porque en política lo importante no es que tengas la razón sino que te la den pero nosotros tenemos razones para hacer lo que estamos haciendo y es intentar que Orense vuelva a un mínimo de estabilidad política si se cumplen una serie de condiciones probablemente la tendrá y si no como es natural nosotros vamos a seguir trabajando por Orense ¿qué estamos haciendo? todo lo que puedo desde la Junta de Galicia yo tengo que trabajar en una ciudad donde no tengo licencias tengo que trabajar en una ciudad que para hacer un hospital necesito un año y medio para poder tener autorización para edificar ese hospital tengo que trabajar en una ciudad en la que no tiene presupuestos y tengo que trabajar en una ciudad en la que no hay estabilidad política le estamos haciendo le aseguro todo lo que podemos en esa circunstancia estamos haciendo la mayor instalación deportiva que nunca ha hecho la Junta de Galicia me refiero a toda la instalación deportiva y acuática en Pereiro de Aguiar hemos hecho en plena pandemia un hospital y vamos a hacer dos tres infraestructuras más hasta completar un nuevo complejo hospitalario en el Sano la primera obra 52 millones que hemos aprobado esta semana y seguiremos con dos obras más hemos planteado una estación intermodal la primera que empezó a funcionar y lamentamos la discriminación y no nos hartaremos de denunciarla a la que está sometida la ciudad dorense por parte del Ministerio de Fomento en la intermodal en la estación del ferrocarril llevamos tres años que se presentó el proyecto al Ministerio de Fomento para la estación de ferrocarril está metido en un cajón y en el caso de Santiago se acaba de licitar una obra de la estación de ferrocarril de la ciudad de Santiago cuando no estaba prevista hasta que esa estación tuviese X millones de usuarios hay una discriminación clarísima hay otra discriminación clarísima en la paralización de la autovía entre Lugo y Ourense tanto en la circulación de Ourense como en el tramo hacia la barrera vamos a seguir trabajando queremos hacer una delegación en Ourense como corresponde a la tercera ciudad de Galicia necesitamos edificios o solares para poder construir vamos a seguir trabajando en el en la alcaldía de el alcalde Jesús Vázquez hicimos viales calles el puente romano construimos un hospital un edificio de administración de justicia y un centro de salud vamos a seguir trabajando en Ourense se lo aseguro es un compromiso no solo de gobierno es un compromiso personal me gustaría hacer más cosas tengo todas las dificultades para poder hacer cosas en Ourense por falta de presupuesto del ayuntamiento y por lo tanto de socio y por falta de plan general con todas las dificultades que tiene eso para colocar un ladrillo legalmente en parte generadas por el actual alcalde también perdón que en parte también generas por el actual alcalde esta es la situación política que vive Ourense yo no trato de omitirla mi primera propuesta se la reitero que en el ayuntamiento gobierna el partido socialista y que en la diputación gobierna el partido popular la respuesta es no en ningún caso y vamos a intentar que no gobierne el partido popular en la diputación y le vamos a dar a la alcaldía la democracia en sana esto es lo que hemos vivido yo vuelvo a reiterar mire en la política hay que distinguir la verdad de la mentira porque si no lo único que hacemos es una confusión y un desprestigio de la política y eso es lo que le va bien al populismo desprestigio a las instituciones inestabilidad en las instituciones y ocultar la verdad y envolverla en una mentira ya terminando ¿qué espera de la llegada del AVE? pues sin duda un cambio un cambio para bien un cambio de competir en términos de igualdad con el Levante con el Noreste es decir con Cataluña y con el sur de España pretendo que Galicia esté a dos horas 15 minutos de Madrid el Ribeiro la Ribeira Sacra Ourenso como puerta de entrada en Galicia probablemente sea el primero beneficiario en ese flujo continuo y constante de pasajeros entre entre Galicia y la meseta el primer aeropuerto de Galicia es Ourense a partir del AVE porque va a ser la estación por donde pasen más pasajeros más que en los aeropuertos de Vigo Santiago y La Coruña y más que en cualquier otra estación intermodal de Galicia que de insistirle a Renfe que no quite todos los servicios regionales y de cercanías ahora mismo casi la mitad de todos los servicios no se han recuperado después de la pandemia es evidente que Renfe es un servicio público y es evidente que no está actuando como un servicio público fue un golpe la candidatura de Rivera Sacra se minimizó quizás es el impacto de los embalses mire nosotros obtenimos lo que podíamos obtener como es Intergalicia que fue el voto unánime de todas las comunidades autónomas de España y del gobierno de España a partir de ahí ya competimos en una liga internacional donde la representación le corresponde al gobierno de España nosotros no formamos parte de la representación de España en la UNESCO no obstante el embajador español ante la UNESCO nos explicó que el informe que se había hecho era un informe que cuestionaba la Rivera Sacra por el tema de embalses y por el tema de la desacralización de monasterios e iglesias etcétera no lo oculto que nos sorprendió mucho y de común acuerdo con el gobierno central decidimos posponer la candidatura entre otras cosas porque fuimos advertidos de que España es el tercer país con más declaraciones de patrimonio de la humanidad y que en esta en esta ocasión era muy difícil que España sacase una candidatura a favor digamos que ha sido un revés no menor pero que no nos lleva para nada a archivar la propuesta nosotros tenemos un compromiso de invertir en la Rivera Sacra 20 millones de euros hasta el año 2020 perdón 34 millones entre el año 20 y 23 y los vamos a invertir y en fondos europeos hemos pedido 40 millones de euros por tanto seguimos insistiendo en la candidatura de la Rivera Sacra esperemos obtener la declaración de reserva de la biosfera que seguro que será un elemento importante para presentar la siguiente candidatura y ya para terminar la última de la Rivera Sacra saltamos a Vigo pues donde nos encontramos ¿es posible algún tipo de entendimiento con Abel Caballero o solo queda la confrontación entre ambas instituciones? Pero usted nosotros no confrontamos con Vigo al contrario nuestro objetivo es Vigo la relación con el alcalde le corresponde al alcalde tomar su decisión yo tengo relaciones con 312 alcaldes gallos con respeto de los 312 con acuerdos en muchos de ellos con felicitaciones en público de alcaldes socialistas de ciudades galleras también le remito a la hemeroteca por tanto comprenderá que mi obsesión no es el alcalde de Vigo mi obsesión es ser útil a los vigueses es verdad que la obsesión del alcalde de Vigo parece ser que es el presidente de la asunta pero cuando una persona está obsesionada lo peor es para el que esté obsesionado yo lo lamento y ojalá lo supere pero yo estoy obsesionado con servir a Vigo Alberto Muchísimas gracias por por No, 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 no.